Esta mujer es Violeta Arango, alias Violeta, que tras un operativo de las Fuerzas Militares en el municipio de Morales, sur de Bolívar, fue capturada junto a otra mujer. En la operación fue dado de baja otro guerrillero conocido con el alias de César. Con esta operación, conjunta otra vez de nuestro ejército, nuestra policía, sigue avanzando con todas nuestras fuerzas las acciones del ejército y la policía para capturar y judicializar a todos esos símbolos del mal que tanto afectan a Colombia. La importancia de esta captura es que alias Violeta es señalada de ser la responsable del atentado en el año 2017 en Bogotá, al centro comercial Andino, donde murieron tres personas y nueve más resultaron heridas. En una operación conjunta entre nuestro ejército nacional y la policía nacional fue capturada alias Violeta. Esta terrorista que pertenece al ELN fue una de las principales responsables ejecutoras del atentado terrorista en el centro andrino en el año 2017. En ese atentado murieron tres personas y nueve quedaron heridas. Esta alias Violeta también es acusada de terrorismo y concierto para delinquir. Fuertemente escoltada permanece en Barranca Bermeja, donde en una audiencia virtual se legalizó su captura. Ahora permanecerá el distrito, donde mañana en la tarde se le imputarán cargos y se le dictará una medida de aseguramiento. Gracias. 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 Gracias.